Según lo decidido ayer en la asamblea interclaustro, intersectorial, que se dio en nuestro gremio, en la Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Uninacional y Pública, y con el hermoso acompañamiento de los compañeros, los profes y los maestros, tanto de escuelas privadas como públicas, y también de sus respectivos gremios, como de los docentes autoconvocados en el día de ayer, a la mañana en esta misma plaza, se ha decidido armar un frente educativo grande, un frente que incluya a todos los que somos docentes y laburamos de esto, los que somos trabajadores de la educación, y que visibilicemos el escandaloso conflicto que estamos viviendo, porque lo que está en riesgo es la educación, nada más y nada menos. Bueno, remarcaste recién, Uninacional y Pública, ¿está en riesgo? ¿Cómo lo vienen percibiendo ustedes dentro de las coordenadas políticas de este momento? Mirá, yo te lo hablo a nivel absolutamente personal de bases, ¿no es cierto? Después la comisión directiva de nuestro gremio te va a dar más detalles al respecto, pero claro que está en riesgo la educación. Imaginate si está en riesgo el derecho a huelga de los trabajadores de la educación, estamos diciendo que la educación también está en riesgo, y esto cruza todos los niveles educativos, todos los regímenes y modalidades de las escuelas. Ayer los decíamos, los docentes no son públicos o privados, eso es un establecimiento educativo, algunos tendrán patronal y en otros casos la patronal estará ocupando el Estado, y este Estado deja mucho que desear en lo que refiere a sus pronunciamientos absolutamente detestables respecto de la educación.